¡Hola, muy buenas, queridos amigos! Hoy estamos con un nuevo vídeo de HaloLay con este pedazo de juego que tiene un montón de secretos y misterios que me encanta muchísimo Y bueno, para el día de hoy vamos a ir a una habitación en la que hay otro error de programación de esos circulitos como el que había para meternos en la sala que había el código binario ahí en el techo pues hemos encontrado otra habitación y os voy a enseñar cómo acceder y mostraros también a dónde nos llevará que es sorpresa, así que tenéis que ver el vídeo, así que ¡wow! La sala que digo está ahí, es esas ventanucas y para entrar, un momento, ahí en esas ventanucas pues lo que tenemos que hacer evidentemente es tirarnos desde la parte de arriba del molino, planear con el paraguas y meternos por las ventanas la romperemos con la escopeta esta de juguete y ya está, no es muy complicado así que vámonos para la parte superior vale, me ha pillado este, quita vale, me llevo por delante y nos vamos a la escalera ascensor esta para subir arriba perfecto vale, nos metemos por aquí subimos vamos a la puerta esta de la muerte que sigo diciendo que me parece un poco para entrar pero si es que ya empezamos parece que sí, pero no a ver chicos un poquito más arriba ahora vale, entonces para subir al molino, ya sabéis tenemos yo me pongo directamente el paraguas por si acaso doble salto y estamos en la tubería y de la tubería doble salto y para acá perfecto pues subimos aquí a la parte de arriba tengo muchas ganas de ir hasta allí quizás en algún vídeo vayamos hacia esa zona porque quiero ver que hay por ahí y bueno venimos aquí sin buguearnos por favor a la zona del molino y está ahí en esta pared están esas ventanas así que vamos a tirarnos a ver si nos hará la primera porque es complicado lanzamos doble salto planeamos y vale tenemos que acercarnos y vamos a quedarnos ahí en el marco de la ventana y tenemos ahí a un maniquí mirando bastante siniestro y como veis ahí tenemos el circuito que os he dicho de Unreal Engine Missing Script que es el error vale y como entramos si está esto sin romper pues fácil nos ponemos la escopeta apuntamos para arriba y ya está roto y probablemente nos caigamos porque tira el cristal y nos tira evidentemente vale pues no pasa nada porque planeamos para abajo y volvemos a subir sin ningún problemita y como he visto es muy fácil caer parece complicado pero si vais con el paraguas y vais planeando vais a llegar de una forma sencilla me parece más difícil entrar por aquí y por la puerta de arriba que entrar a esa ventana ya sabéis siempre yo es que siempre para mirar cosas si estáis en el juego y estáis buscando secretos y tal siempre os recomiendo ir con el paraguas y con la pistola creo que no hace falta de momento nada más a no ser que vayan encontrando nuevas cosas como la regalera o así objetos extraños pero con el paraguas y el rifle para encontrar cositas de momento es suficiente como digo hay muchas cosas que se hacen de otra manera que todavía no sé pero que iremos descubriendo poco a poco en el canal y ya está así que venga volvemos a subir ahí como digo ahí tengo que ir y ahí arriba igual tengo que ir por mis narices macho no sé que habrá por allí pero bueno nos volvemos a tirar y tenemos que caer a la misma ventana evidentemente que hemos abierto vale como veis planeamos bastante bien y entramos y tiramos a este maniquí que está como bastante sorprendido no sé si habrá que hacer algo con los maniquís porque hay un montón pero no se mueven pero bueno la historia es que tenemos una televisión y un script quiero ver que hay en la televisión primero que se refleja porque se reflejan cosas oh un momentito paraguas vale flotamos nos hemos metido en el círculo ahí está y esto es lo que nos hace meternos en el script lo que nos hace es que nos echa fuera del mapa y estamos a tomar por saco estamos fuera y podemos caminar a que zona nos ha llevado creo que es la zona del colegio pero no sé muy bien veis ese cubito es donde nos saca es como el spawn que podemos disparar vale no hay nada como veis pero como digo nos ha echado fuera del mapa y ya podremos caminar por aquí tranquilamente y alegremente y buscar más secretos y cositas la verdad es que esto es flipante es una pasada veis ahí tenemos el colegio un poco cutre la verdad ahí tenemos una pintada que no sé para qué vale y bueno podemos traspasar los objetos tranquilamente porque sí no sé por qué la verdad pero podemos traspasarlos porque no están definidos supongo pero entonces no sé por qué nos transporta hasta aquí y por qué nos trae hasta aquí echa humo rojo no lo sé pero bueno ya habéis visto cómo acceder al script al nuevo error de script y cómo qué es lo que hace al meterse que nos llega aquí me he quedado con las ganas de mirar lo de la televisión reflejo porque puede que se vea algo y me gustaría saber qué es lo que lo que aparece en la televisión porque estoy empezando a pensar y tener un poco de teorías raras que bueno ya lo diré en algún que otro vídeo así que nada vamos a dejar aquí el vídeo y en el siguiente vídeo que suba el próximo lo que vamos a hacer es caminar por aquí por fuera y vamos a ir a todos los lugares a todos los lugares que ir por fuera todas las casas y todo a ver si encontramos algo rarito así que nada chicos aquí dejamos el vídeo un vídeo cortito como habéis visto os he explicado cómo acceder a esa habitación secreta donde está un nuevo error de script que al meternos nos lleva a la parte detrás del colegio a las afueras de la casa os recomiendo que lleveis el paraguas porque si no caéis y morís y volveis al principio así que paraguas siempre abierto para poder llegar así que como digo siguiente vídeo que será dentro de un ratito os enseñaré todas las ubicaciones y a ver que encontramos y a ver si hay algún serito por ahí oculto así que por la parte un poco más que decir gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si así ya sabéis que un like se agradece un montonazo comentadme qué os ha parecido compartid este vídeo con todos vuestros amigos no os olvidéis dar a la campanita para recibir notificaciones cada vez que os suba un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Hello Neighbor ¡Chau!